Música Música El grupo este, porque se ve que agregué a uno que se llamaba El Enanito, ¿sabes? Sí, sí, lo conocemos. Pero porque me hizo mucha gracia el nombre y porque era un enano disfrazado de chica y le dije, hostia, qué bueno, y lo agregué porque pensé, hostia, el que ha hecho esto, ¿sabes? Es bueno. Eso es lo que principalmente tenemos en el libro. Y luego, por agregar a ese personaje, me introducieron en el grupo. Y a partir de allí, pues, primero pasaba... Sí, sí, yo primero pasaba del grupo y decía, vaya tontería, ¿qué es esto? Y luego ya me fui enganchando hasta que me echaron. Porque insulté a... ¿A quién insultaste? Recuerda, ¿eh? Guanacito, catalán, no sé qué. Mejía, sí. Guanacito, bueno. Bueno, él era un miembro de la Deep Web, era bastante conspirativo. Era el que se encargaba de las misiones de protección del grupo. ¿Vas mirando al costado? Sí, no, hay gente que nos persigue. Sí, bueno, yo tenía miedo en Tortosa, curiosamente. Bueno, lo echaste a Guanacito, bueno, lo insultaste a Guanacito. Sí, no sé qué le dije, pero porque yo vi que la gente se decía de todo. Le dije, yo también quiero participar. Y cuando yo le insulté, me echaron a mí. Y luego lo volviste como un zombie, ¿no? Sí, porque normalmente la gente cuando la echan, dice que se vayan a la mierda. Pero no, yo insistía en volver. No, Iba, has hecho muy bien, has hecho muy bien, porque te utilizaremos para misiones especiales de detección de putos y de hijos de puta. Sí, no, sí, es lo normal. Imagínate, estamos aquí, uno de Tortosa, un argentino, uno de Ibiza y uno de Colombia. O sea, imagínate que panorama. Es como las naciones. Sí, lo más peligroso. Sí, pero que ha sido un hijo de puta. ¡La puta! Bueno, perdón, perdón, son muchas que no se toquen. Bueno, pues nada, o sea, así es como... ¿Te has visto muchos vídeos de nuestro? Sí. ¿Eh? ¿Cuál te impactó va? A ver, cuál, ahí ya está. ¿Cuál te impactó va? El de una que salía, el Cary Grant. Ah, sí. Cary Grant del Paralel. Ah, sí. Bueno, este está cerca de aquí. Oye, está al lado, ya te lo presentaremos. Tiene un museo. Sí, vende coca y cocaína. Sí, el nombre, ¿sabes? Cary Grant del Paralel. Sí. Bueno, yo soy George Clooney. Ya, ya, George Clooney. Lo que pasa es que yo soy del Paralel. Él es de Hollywood y tal. Él es de Hollywood. Y tú eres puto también, claro. Sí, bueno, bastante. Aunque me gustan las mujeres y muy hijo de puta. Bueno, eso siempre. Sí, siempre. Eso siempre. O sea, no puedes ser puto si no eres hijo de puta. No. Normal. Bueno, pues yo creo que ya... Sí, otra vez te doy las gracias por haber venido, Ricard. Y nada, a ti ya sabes... No seas puto.